La casa de los famosos, anuncio de última hora. El día de hoy nuevamente entrará Galilea y además la banda El Récodo engalandará esta etapa final. Antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones. Resulta que en este pequeño previo nos percatamos de cómo el participante Emilio Osorio tendrá una discusión con Poncho de Nigris y además también con Nicola, en donde incluso Emilio le aventó una botella con agua. Por otro lado, los conductores sodales y también Diego mencionaron que esta vez Galilea entrará nuevamente a la casa porque tiene una instrucción que le dará a todos los participantes y además por si esto fuera poco, se ha mencionado que durante toda la semana vendrán diferentes bandas para darle el mejor cierre posible a la primera temporada de la casa de los famosos México. Así que dime tú qué opinas. Suscríbete y activa todas las notificaciones.